Hola amigos de Arena Lucha, estamos con... Perseo Y con... Cuéntenos cómo llegó esta invitación para participar en el evento de este sábado Bueno, esta fue una invitación por medio de redes sociales Agradecidos con TICMAS por habernos tomado en cuenta Ya que se llegó en este trabajo Y independientemente de que sea aquí en el Centro de Alto Recimiento Pues fue un logro por nuestros propios méritos Ya que la persona nos buscó personalmente a nosotros Para la función y a este encuentro que para nada es sencillo que tenemos Pero estamos preparados y estamos felices de poder haber sido contemplados Así es, como le menciona mi hermano en el acompañamiento con la doctora TICMAS Gracias a todos los encuentros que hemos venido dando La cantina del Centro de Alto Recimiento de TICMAS Tanto en las arenas que hemos pisado Creo que hemos dado un gran sabor de boca La clara prueba de estar aquí Que nos tomamos en cuenta Y vamos a tener una gran lucha Creo que todos los seis participantes de la lucha Vamos con la dificultad de darle lucha libre al público ¿Qué me pueden decir de sus contrincantes? ¿Ya han luchado contra ellos? ¿Los han visto luchar? ¿Su forma de técnicas? Así es, creo que mi hermano y yo ya hemos tenido encuentros con Sol y Debbie Con Chavín y con Factor Miedo Perdón, yo creo que va a ser la primera vez Pero sabemos de la calidad de ellos, sabemos de la calidad de Chavín Y yo creo que cuando a Sol y a usted ya nos conocemos Hemos luchado también, pero sabemos que no nos podemos confiar y nos tenemos preparados Creo que usted la tiene más difícil porque tienen que defender su casa Exacto, como bien lo mencionaba en la entrevista, en la conferencia Tenemos, ahora sí que el peso encima de llevarnos la victoria Ya que es en nuestra propia casa Nos sentimos preparados y pues para nada vamos a estar confiados Sabemos del trabajo de los cuatro compañeros Como el Sol, como el SX débil Chavín lo hemos visto trabajar La verdad tiene un estilo totalmente diferente al nuestro Pero haciendo una construcción de nuestros estilos De nuestro trabajo Sé que podemos sacar algo similar Y podemos ahora sí que darle algo de qué hablar a Chavín ¿Y qué tal? ¿Sí enfrentarían sus campeonatos de tercia? Claro que sí, yo creo que los campeonatos son para exponerse Y si les gustan una oportunidad, los nuevos impactados Lo que más que se puede hablar es esa promotora de BIMAS O en las promotoras que gusten Aquí estamos con la mejor disponibilidad de trabajar Y de seguir agradando al público ¿Dime? Bueno, pues sí, como bien lo menciona mi hermano Estamos nosotros preparados Los campeonatos no son para tenerse guardados Nada más una repisa O para andar figureando Siento que podrían hacer un buen equipo Ya lo mencionaron al compañero Astro de Plata Jr. La verdad siento que podríamos dar igual un encuentro de calidad Podemos dar más de qué hablar Y que nuestro trabajo trascienda Que pueda llegar a diferentes lados Nos sentimos preparados Y con ese gran compromiso Sabemos que vamos a poder dar un gran espectáculo Y en donde sea, donde quiera Nosotros estamos listos ¿Van a estar en la convivencia? Claro que sí Sí, por supuesto, confirmados Convivencia a 5 de la tarde Aquí nos esperamos 19 de junio En el Cárdenas ¿Van a traer productos oficiales? Sí Vamos a traer stickers Postes Y pues aquí Los vamos a estar esperando Igual para la foto ¿Qué otras fechas tienen, chicos? Yo creo que son sorpresas Pero la verdad Vienen bastantes proyectos nuevos Precisamente Con esta promotora de BIMAS Que se animó a hacer su segundo evento Con el nombre de Padrísimo Y yo creo que viven también Muchas promotoras más A venir buscando el talento joven Y nosotros también estamos en la disponibilidad Y vienen muchas sorpresas Muy bien, chicos Este Un saludo para todos los que los siguen Desde nuestras redes de Arena Luchas Claro que sí Queremos mandar un saludo especial Para nuestros amigos de Arena Luchas Ya lo saben Perseo y Blue Win De Blue Brothers Siempre presentes aquí En Arena Luchas